Bien amigos, volvemos con mucho más de idioma de deporte por aquí, por la tela americana de televisión, brindándote este especial que hemos preparado con mucho cariño sobre la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1 temporada 2011, repasábamos ya lo que fue el primer tercio de la temporada en nuestro primer segmento. A continuación vas a ver en pantalla como todos los días en todas nuestras emisiones, nuestras vías de contacto para que interactuemos ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes. Idiomadeporte.atel.tv es nuestro correo electrónico, puedes a través del ciberespacio comunicarte con nosotros y todas esas inquietudes, todos esos temas con mucho gusto los vamos a canalizar al igual que en el Twitter, arrobaidiomadeporte.tv, donde puede seguirnos y disfrutar de lo mejor del mundo deportivo. Si usted desea hacer alguna pregunta a nuestro equipo de producción o a Edwin o a mi persona, puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico y recuerde seguirnos a través del Twitter para mantenerse informado acerca de los acontecimientos deportivos nacionales e internacionales. Efectivamente. Alberto, sexta carrera de la Fórmula 1 temporada 2011, nos mudábamos al circuito citadino de Monte Carlo, por supuesto en el Principado de Mónaco, más de lo mismo, pudiéramos decirlo de esta manera, Sebastián Vettel de nuevo, el alemán seguía aumentando lo que era esta excelente temporada que estaba firmando hasta el momento, cabe destacar, defendiendo el título obtenido en la pasada temporada 2010 y asumiendo una cómoda ventaja y un liderato que hasta el momento se veía impresionante. Veíamos parte de lo que fue esa mala experiencia en lo que fue el golpe sufrido por Fernando Alonso. Vettel hat-trick, Vettel, ¿qué nombre ponerle? Vettel, uno de los más ganadores en la Fórmula 1 el año pasado y este año. Del circuito de Mónaco nos fuimos al circuito Gilles Villeneuve en Canadá, donde se imponía por primera vez en la temporada un piloto diferente a Sebastián Vettel y era Jenson Button de McLaren. Efectivamente, en esta carrera la escudería McLaren lograba puntuar su primer podio a nivel principal en el puesto número uno en la figura de Jenson Button, haciendo por supuesto una gran carrera, seguido por supuesto de Sebastián Vettel y de Mark Webber. Fue una constante en esta temporada 2011 de la Fórmula 1 el observar diversas veces el 1-2, el 1-2 para la escudería Red Bull, por supuesto en la figura de sus dos grandes pilotos, como lo es el multicampeón Sebastián Vettel y por supuesto el australiano Mark Webber. De verdad que fue bien impresionante el ver cómo lograba la sincronización de esta gran escudería. Luego pasamos a la octava carrera del calendario de la Fórmula 1 Internacional en el circuito de Valencia, Street Circuit, la segunda carrera en España, la carrera llamada Gran Premio de Europa, donde se imponía nuevamente Sebastián Vettel ganando la pole y haciendo la vuelta más rápida. Todo el mundo estaba bien pendiente de lo que pudiera ser Fernando Alonso en su tierra, sin embargo el jerezano no le alcanzó y a la postre quedó entre los dos el Red Bull quedando en una honrosa segunda posición. Sin embargo cuando hablamos de Ferrari creo que la palabra honrosa no existe, ni un segundo lugar tampoco puede ser importante para la escudería del cabalino rampante. Mostraba su frustración Fernando Alonso a partir de este momento, decía que estaría pensando en una nueva temporada, decía que sin embargo la escudería confiaba en él y que los resultados pudieran estar llegando a la postre. Todos sabemos cuál fue el resultado y no fue así la historia. Bueno, hemos mencionado que con la nueva forma de calcular, de computar los puntos en la Fórmula 1, no se vio tan grande la ventaja como si se hubiese hecho como se hacía anteriormente. Eso es correcto. Que era 10-6-5-4, no se vio tan grande la ventaja abismal que tenía el equipo Red Bull Racing sobre las otras escuderías. De allí nos fuimos a la novena carrera del calendario que fue Gran Bretaña en Silverstone. El mítico circuito de Silverstone, otrora, sería un aeropuerto utilizado en guerras anteriores en los que fueron los conflictos armados europeos. Y lo cierto es que aquí, sí señor, el jerezano Fernando Alonso decía lo que cumplía y ganaba. Y de qué manera en esta carrera se imponía lo que era la novena válida de la Fórmula 1 en el año 2011. Mejoraba por segundo Ferrari, pero como podemos ver en la tabla de clasificación, Vettel y Weber lo seguían de cerquita en el segundo y tercer lugar. Esta carrera se marcó por cierto lo que fue el puesto número 14 para el venezolano Pastor Maldonado que ya empezaba quizás a ilusionar un poco al pueblo venezolano y a toda Latinoamérica. Como sabemos, junto con Checo Pérez, con Sergio Pérez, el mexicano, fueron los únicos representantes latinoamericanos, al igual que por supuesto Felipe Massa, en lo que fue la temporada 2011 de Fórmula 1. Luego en la décima carrera del calendario tenemos que era en Alemania, en el circuito de Hockenheim, donde por primera vez en el año el piloto alemán Sebastian Vettel no entraba en el podio, quedaba en el cuarto lugar y ganaba el piloto de McLaren. Un nuevo piloto, gracias a Dios, obtenía el triunfo en esta carrera el piloto Lewis Hamilton de McLaren. Y esto significó, hay que decirlo de esta manera, el primer punto para Pastor Maldonado al llegar en el puesto número 10 en esta carrera. Y lo cierto es que Red Bull, si no lo hacía con Sebastian Vettel, tenía un outsider en la figura de Mark Webber. Qué impresionante lo que fue hasta el momento de la mitad de la temporada. Amigos, vamos a repasar como todos los días lo hacemos, porque en esta edición especial no podemos dejar de lado nuestra acostumbrada frase del día y la vamos a tener en pantalla a continuación para todos ustedes. Y la leo para todos ustedes, dice así, siempre hay que tratar de ser el mejor, pero nunca creerse ser el mejor. Muy cierto. Esto lo diría Ayrton Senna, Juan Manuel Fangio, Fernando Alonso o Luis Hamilton. Yo creo que fue... Bueno, en la próxima parte Alberto. En el próximo segmento traeremos la respuesta de la frase del día. Una pausa, una frase, una pausa. Y ya volvemos con mucho más de la Fórmula 1 en idioma de deporte. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!